Ahora, damos paso ahora al representante de la Vicaría de Andalucía, San Bartolomé, de Tirajana y Mogana. Con los datos que yo he intentado recabar, pues lo primero que he visto es que no cuentan los municipios ni las comarcas con un estudio de la realidad completa. En algunos municipios hay estudios sectorizados, unos más actualizados que otros. En los datos de demografía la población total está entre unos 180.000 y 200.000 habitantes porque hay sectores nuevos que todavía parece que no cuentan dentro de los datos que tienen los municipios, sobre todo por ejemplo el interés. Se puede decir que la media de edad de la población puede calificarse de joven, aunque en los próximos años parece que tiende a ser menos joven al ser menor el número de nacimientos. El nivel de población activa está en torno al 55-60% según algunos datos y dentro de ellas se da un número creciente de parados en todos los ámbitos de trabajo. La población de la zona sur está concentrada mayoritariamente en lo que podemos llamar zona de costa en torno a la carretera general Las Palmas Sur, Gran Canaria 812, carretera de sur oeste. En la zona de Medianías y Cumbres la población es cada vez más escasa. Toda la zona de costa es de reciente creación debido a la inmigración producida o motivada por las fuentes de trabajo que favorece la agricultura del tomate en principio, de otros cultivos y últimamente del turismo en el sector servicio y del comercio y también en la construcción. La mayoría de esta población que cambia de residencia en torno al trabajo es no cualificada. Menciono aparte merecen los núcleos de población del Valle de Ginama, en primer lugar, unos 30.000 o más habitantes y en constante crecimiento, y del ponido de las remudas, concentración humana propiciada por la oferta de vivienda social. El turismo está situado en torno a las playas, sobre todo de los ayuntamientos de San Bartolomé y Mogán. La presencia del turismo ha acondicionado toda la realidad laboral, familiar, económica, etc. de toda la zona, pues es fuente de trabajo de la población, sobre todo juvenil y femenina. Parecía también como dato que, lo decía ya antes, la natalidad disminuye. La nuptialidad, pues en una mayoría celebra matrimonio religioso, aunque cada vez más son los matrimonios que se celebran civilmente. Las edades suelen ser bastante jóvenes, pero quizás en ese sector más, las situaciones irregulares, matrimoniales, no quiero, aumentan notablemente. En cuanto a las estructuras económicas, el sector primario, la pesca, la agricultura, la pesca es bastante escaso, en algunos sectores nada más. La agricultura está reducida en medianismo y cumbre, aunque es más amplia en la zona de costa donde se cultiva el tomate, en régimen abierto, y luego también los invernaderos, de pepinos, de vichuelas, de flores. En el tema de la industria, pues ha tenido un crecimiento en los ponículos industriales del sector, en Telde, en Arinara, y como ha quedado dicho, el sector terciario es el que más ha crecido debido al turismo fuertemente asentado en la zona de playa. Las industrias hoteleras, según algunos datos también, nos parece que son en mayoría de capital extranjero. Los asalariados, los trabajadores decíamos, asalariados sin cualificación mayor. El número de jubilados crece, como se puede apreciar en algunas estadísticas, la mayoría goza de una pensión propia, aunque sea corta, y otros de tipo beneficiarse. Naturalmente, si la mayoría del capital parece extranjero, pues también parece que todo lo que supone de beneficios, pues queda fuera de la población. La situación anterior a esta que ahora estaba yo describiendo, pues era más del difundio agrícola, escasa y de subsistencia. La producción y comercialización del tomate y otros, y la posterior potenciación del turismo, ha traído otra estructura poblacional y otro estilo de convivencia, y por supuesto, una economía mucho mayor, así como un nivel de consumo y gastos que raya en lo excesivo. Este cambio ha producido problemas de adaptación entre los jóvenes y mayores, cambios sociales notables en las diversiones, en el consumo, etc., y cambios morales, las drogas, delincuencia, inadaptación, situaciones familiares y familiares, etc. El trabajo es fundamentalmente por cuenta ajena. Una mayoría se desplaza del lugar de residencia al lugar de trabajo. Hay algunas dificultades de horario, sobre todo en el mundo de la obtenería, con ese turno difícil de cambiar unos días mañana, otras veces tarde, horas veces noche, porque eso dificulta tanto la relación familiar como el avecinado, incluso también la relación religiosa. En el tema del empleo parece darse cada vez más el contrato temporal. El riesgo de paro es cada vez mayor, dándose situaciones alarmantes en algunas industrias hoteleras, y para muchos, como única reacción que da, el derecho al bataleo o cosa semejante, por ejemplo, las 134 incluso, se parece que era, que se pusieron frente al aeropuerto, como protesta al despido de los tantos trabajadores. Los niveles de ingresos son muy diversos, porque están condicionados, en algunos casos, porque hay situación de trabajo fijo, situación de trabajo eventual, situación de trabajo ocasional, paro, paro con subsidio o sin él, con perspectivas de trabajo, sin perspectivas de trabajo. Hay una mayoría que tiene seguridad social, y es la doble modalidad, unos desde el trabajo y otros desde el paro. El estilo de vida adoptado por la mayoría ofrece un alto nivel de consumo y de gastos que a veces se manifiestan y están cercanos al derroche. Se dan también en otros sitios, pero el tema de los carnavales, las fiestas, las primeras comuniones, etc., pues son un signo de que se gasta lo que aparentemente no se tiene o lo que realmente no se tiene. Los servicios sociales de la zona presentan también diferencias de funcionamiento. Algunos municipios tienen un estudio más actualizado de la realidad de estos servicios, otros no lo tienen, o es escaso y no actualizado. La situación de los ancianos ofrece desde los que están mejor de salud y medios, la mayoría se ve que acuden a los clubes jubilados, aunque en estos espacios se les ofrece pocas oportunidades culturales, en la mayoría el tema de los bailes parece que es lo que predomina, y luego está el tema de los impedidos, mejor los que son atendidos por las propias familias, peor desde luego los otros. Últimamente se ha puesto en marcha en bastantes municipios un servicio de ayuda a domicilio que presenta distintos niveles de atención a los ancianos, dependiendo de las personas que prestan estos servicios y de los presupuestos. El medio va siendo cada vez más urbano, lo rural va quedando reducido, pero se va recuperando en bastantes casos para lugar y espacio de fines de semana. Ciertamente como valores predominantes aparece en el tema de la seguridad en el trabajo, tener, gastar, consumir, y luego también pues la potenciación de diversiones evasivas. En cuanto al folclore, en algunos espacios se intenta potenciar, pero ciertamente también va quedando como una atracción más bien turística. También se han potenciado bastantes otros espacios, como el deporte, etcétera, y la fiesta, y ciertamente hay como un deseo, posiblemente igual a muchos sitios, de todos esos espacios festivos, porque me parece, por lo menos lo expresa una persona un día, que comentaba, qué ganas tiene la gente de fiesta. La familia ha ido cambiando hacia formas más liberales, atípicas, no constituidas. En cuanto al tema de la religiosidad popular, hay como un principio, quizás no dicho por nadie, pero sí muy aceptado, y es que todo puede cambiar, pero lo religioso tiene que permanecer en sus estilos más tradicionales, asesiones, bendiciones, etcétera. En el tema de la enseñanza, aumentan los recursos, pero también se constate que crece el fracaso escolar. En el tema de viviendas, pues ciertamente se han hecho muchísimas en todo ese sector, aunque la demanda es mayor de las que se hace, y en muchos casos son viviendas mal utilizadas, los polígonos, los llamados grupos de viviendas sociales. En cuanto a la sanidad, también crecen los servicios, faltan camas hospitalarias, hay ese proyecto del hospital que no se sabe si es solo un proyecto, y luego lo que sí se constata en el tema de sanidad son las quejas de un mal servicio de casi todo. Ya decía la educación en el tema del fracaso escolar, son bastante pocos los que terminan en EGB, y pocos en enseñanza superior. Los problemas psicosociales y humanos, metiéndolos aquí todos en el mismo saco, aunque son diversos, droga, alcoholismo, familias desestructuradas, delincuencia, prostitución, transeúntes, inmigrantes, malignación infantil, de todo esto podemos decir que en general estos datos han subido considerablemente. La apreciación que podemos hacer de todos ellos está a la vista. La normaliza la prensa, la calle, y también la constatación de datos mirando la realidad de nuestro vecino. Esto crea inseguridad y recelo en las relaciones, ya no hay puertas abiertas y sembrejas, y crece el número de alarmas, antirrobos, etc. Como una visión probada de todo esto, podría decir que esta es una mirada a la realidad no profesional, hecha desde la apreciación, aunque contando con alguna fuente de información. Quizás el hecho de estar en la vicaría desde hace nueve años, y de estar en el respectivo del sur otro sueco anteriormente, pues son un poco los datos que he podido ofrecer. Se ha dado un crecimiento general de población, de economía, de recursos, de servicios, pero se ha dado también un cambio profundo de rural a urbano, condicionado por el turismo. Se aprecia una gran inseguridad por el paro, y también por el futuro de la economía, que será del turismo, de la agricultura, del comercio, etc. Luego, el tema de la delincuencia y imaginación creciente, se sigue viviendo a ritmo de consumo, y los problemas crecen a un ritmo mayor que la solución. Y nada más. Vamos a dar paso ahora al representante de la vicaría Centro Norte. Mientras tanto, para conocimiento de toda la Asamblea, lo del agua aquí en la mesa no es un privilegio nuestro. Nuestros amigos de organización tienen agua a disposición de quien lo... Hay un atrevimiento por mi parte a haber aceptado esto, pero como dice que Dios escribe derecho por los planes torcidos, yo soy el hermano torcido. A ver si se arregla. La vicaría Centro Norte comprende los siguientes municipios. Arrucas, Garda, Guía, Agaete, San Nicolás, Tejeda, Artenara, Moya, Perón, Cirgas, Santa Brígida, San Mateo, y además, Tafira Alta y Tafira Bala. Los datos que yo voy a facilitar en 10 minutos, no voy a dar más de 10 minutos, para que no me peguen después. No está incluido la zona comprendida entre Tafira Alta y Tafira Baja porque sacar los datos estadísticos no ha sido fácil porque están comprendidos dentro del municipio de Las Palmas. Y tenemos que reconocer, en primer lugar, que en esta zona no existe un estudio social hecho, serio, concienzudo, basado en datos reales. Simplemente son apreciaciones de más o menos voluntariedad. Entonces, yo he confeccionado unos datos, una pincelada larga que voy a dar, referente a todos los municipios a excepción de la zona de Tafira Alta y Tafira Baja. Si aparte después a uno le interesa porque está detallado por todos los conceptos, si a uno le interesa después el pasillo podríamos hablar del tema. Esta habitaría tiene, ocupa una superficie de 612 kilómetros cuadrados que representa el 40% de la isla. Para que se sitúen, Las Palmas tiene 98 kilómetros cuadrados aproximadamente. Los habitantes que tienen este municipio son 119.875 según el censo del 81 y 120.000 según el censo del 86 que representa el 18-25% de la población de la isla que son 656.000 habitantes aproximadamente. De toda esta población esta zona tiene como población activa 30.280 que representa el 27% y ahora empezamos como datos curiosos a tener en cuenta para el estudio posterior de que esta población activa 24.857 son varones y 5.423 son mujeres. Las edades comprendidas estos habitantes de esta comunitaría son yo he distribuido en cuatro en cuatro grupos hasta los 14 años 29.800 números de los hasta los 29 33.663 hasta los 44 20.937 y más de 45 35.901 el porcentaje de habitantes por kilómetro cuadrado es de 196 para que le sirva de referencia la isla tiene 426 y la ciudad de las palmas 3536 por kilómetro cuadrado en cuanto a cultivos principales que tiene esta zona fundamentalmente tiene zona de platanera zona de huerta zona de brutales porque una característica importante de este sector es que es muy variada la característica de los municipios desde Santa Brígida a Tlaldea pasa por todas las margens que ustedes se pueden imaginar entonces es muy difícil hacer un estudio que sirva como modelo a todo plantamiento ya hay que ir municipio por municipio eso no hay tiempo es imposible que en 10 minutos se pueda hacer un estudio serio de Tlaldea le puedo decir que terreno sin cultivar pero que es de cultivo en este momento hay 101 kilómetro cuadrado que representa el 16,58% del total el paro que hay en este sector son 10.812 que representa el 9% como zona hay una característica importante y es que este sector ha ido inclinándose del primer del sector de producción primario al terciario con cierta frecuencia ya de importancia en cuanto al número de personas dedicadas tengamos en cuenta que el nivel de estudios dados en esta zona son de 12.896 estudiantes que representan el 10% ojo otro dato importante el número de analfabetos son 5.558 que representan 4,6 ojo y 44.731 sin estudios que representan 37,1% de datos muy importantes para después veremos las conclusiones estudiantes estudios superiores de esta zona son nada más que 3.143 que representan 2,6% en cuanto a la concentración de núcleo de población salvo Santa Brígida y Moya son altos grados de concentración en el núcleo poblacional por ejemplo desde Guía que tiene un 62% de índice de concentración a Gaete un 66% a Artenara un 46% a Arunca un 36% y así seguiríamos dando ciclos hay una media concentración en Firgas y en San Mateo todos estos datos que lógicamente voy de prisa porque es cuestión de tiempo me llevan a unas conclusiones unas características de este estudio que son las siguientes se trata de una vicaría con municipios de muy variada constitución y desarrollo hay excesiva dependencia de la capital de provincia hay una desproporcionada distribución kilómetro habitante como justificación a esa dependencia ya decíamos que la capital tenía 3.136 y la media de la zona eran 196 prima el trabajo fundamentalmente realizado en la capital tiene nada más que ver ustedes los atascos por la mañana o las carreteras como están hay excesivos pequeños núcleos sin vida propia que crean pequeños pueblos dormitorios una infraestructura por consiguiente limitada y una convivencia nula dentro de cada municipio existe alta concentración en el casco a excepción como decíamos antes de Santa Gris y Zaymoye hay poca participación de la mujer en el trabajo productivo hay una nueva disminución de la natalidad desde la segunda guerra mundial sin motivo económico aparente durante los 15 últimos años verán por la estadística que hay precisamente la edad de los 44 años hay una disminución importante ustedes van para atrás a raíz de la segunda guerra mundial y ahora empieza de nuevo a descender pero sin tener las mismas razones que se tuvieron entonces la cuestión es otro problema diferente hay muy excesivo índice sin estudios que junto al de analfabetismo manifesta dos sociedades distintas en los propios núcleos esto es muy importante o sea quiere decir que los mayores de 40 años no tienen estudios y los menores sí por lo tanto conviven conjuntamente dos sociedades diferentes abandono de sierras de cultivo sin alternativa productiva y lógicamente aumento de este problema recientemente por lo que todos ya sabemos esto es en líneas generales podíamos sacar un estudio más amplio pero no hay tiempo decía y esta característica nos lleva a detectar las siguientes injusticias o desequilibrios sociales de carácter económico cultural y dependencia sociopolítica en el terreno económico entrará la distribución de la riqueza paro e inseguridad en el terreno cultural no hay cualidad de oportunidades hay desequilibrio ambiental incomprensiones generacionales y en el terreno de la dependencia sociopolítica hay una pérdida de nuestra propia identidad detalle pérdida de nuestros medios normales de producción sin alternativas simultáneas creando pago angustia social y por lo tanto desarrollo de la picaresca que arrastra la corrupción agresividad y delincuencia jóvenes sin trabajo fijo que proporcionen ellos la estabilidad para un proyecto de vida pérdida de nuestra identidad fundamentalmente en los ramos de hospitalidad y amor a la tierra producción de futuro en función de unas necesidades de la comunidad económica europea lejos de nuestra realidad hoy en cuanto a lo cultural a lo social y a lo económico y nos queda evidentemente el ejemplo del plata y nos queda no le interesa en absoluto que Canarias produzca este tipo de productos porque es caro porque el lógicamente trabajador exige salario europeo entonces le interesa que Canarias tenga otro tipo de producción que me permito dar el comentario de que posiblemente estén pensando que sea el cabaret de Europa marginación todavía más de la mujer rechazo de la sociedad a la marginación rechazo a la drogadicción rechazo a la ley de extranjería muy bajo nivel de participación desconfianza en las instituciones tiene nada más que ver el nivel de votación el alto índice de abstención que existe el poco nivel participativo en las asociaciones de vecinos o APAS desde el punto de vista del proyecto limitándose generalmente salvo excepciones a la batería a la cantina a la verbena y en los APAS a dar complementos económicos para ayuda deportiva sin proyecto que plantea respuesta a la clase de hombre que se tiene que desarrollar en este momento planteamiento desde las escuelas con la pérdida de humanidades estoy hablando de situaciones de injusticia o desequilibrio falta de conciencia de nuestra aportación a una sociedad consumista y por lo tanto responsable del holocausto norte-sur de nuestro mundo donde 40 niños diarios mueren de hambre y un cuarto se disfruta del 80% de los bienes y entre 3 y 4 partes disfruta del 20% estas formas de vida se desarrollan también en Canarias todo ello sería solo un planteamiento político o social si no estuviera coordinado con una forma de entender la sociedad y por lo tanto la clase de persona que se quiere desarrollar ante esto nosotros hemos aportado que se requiere una respuesta evangélica el evangelio nos obliga no solo a cultivar una forma de vivir hacia Dios sino al mismo tiempo de convivir con los hermanos es aquí la incidencia evangélica que de nuestra fe nos obliga a comprometernos en la transformación de la sociedad siendo además función específica del laio la transformación de la persona en la dimensión solidaria con los hermanos lo impide actualmente la sociedad creada por todos con el individualismo el consumismo la agresividad educar para el tener y no para el ser no ser la persona universalmente considerada objetivo de todo lo creado hay pues que construir un sistema nuevo distinto de formas de instituciones y formas de vida configuren nuevos ambientes y una nueva cultura que posibiliten la conciencia que el hombre y el mundo necesitan poniendo el ser por encima al tener siendo una sociedad plural la que vivimos es necesario llevar contenido universal no desde posiciones confesionales y sigues de una opción de hermanos hijos de un mismo padre nuestra aportación termina con un interrogante que queda en el aire ¿hacia dónde va nuestra espiritualidad cuando los problemas sociales económicos culturales y políticos del hombre no forman parte de nuestros planes de formación cristiana? Gracias vamos a dar paso ahora al portavoz de la vicaría Ciudad de la Palma de la Vicaría de la Vicaría de la Vicaría de la Vicaría antes de empezar quiero matizar que sobre muchas de las aportaciones que haré no voy a aportar datos porque no los hay y que en otros casos los datos van a ser globales porque no los hay sectorizados pero prefería esto antes que no hacer referencia a algún dato que pueda fundamentar la referencia aproximación a la realidad social de la Vicaría de la Palma esta reflexión no pretende otra cosa que ayudar a tomar conciencia de la realidad de la Vicaría en orden a que podamos descubrir las llamadas que el Señor nos hace los interrogantes que hacen que nacen de ella y a buscar juntos una respuesta no pretende ser un estudio sociológico cosa que escapa a este espacio y que tampoco es posible por el tiempo sino una aproximación a la realidad que intentaré describir de manera breve y casi con pinceladas en cuanto a la demografía desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días el crecimiento demográfico en Las Palmas ha sido lento pero ininterrumpido actualmente la población de la ciudad alcanza los 374.662 habitantes el fuente de crecimiento poblacional ha venido indicado por la alta tasa de crecimiento vegetativo que es de un 15,8 por mil como consecuencia de la diferencia entre uno de los más altos índices de natalidad hasta el año 1980 en el que alcanzó un 21,8 por mil para 10 años más tarde es decir en 1990 registrar un fuerte descenso y quedarse en el 12,6 por mil aunque el índice de mortalidad es el más bajo del estado español 5,4 perdón 5,45 por mil en 1980 6 por mil en 1990 dentro de la ciudad las características de la población varían según las zonas así mientras la isleta centro ciudad especialmente la zona de vegeta los barrios antiguos tienen gente mayor las grandes barriadas y polígonos tienen fundamentalmente una población joven asimismo los barrios de reciente construcción habitados por parejas jóvenes son barrios con un gran potencial demográfico crecen las barriadas y los polígonos la zona de los polígonos y las urbanizaciones hacen que las personas mantengan poco contacto hay una cierta división y diferenciación según la pertenencia a la zona en que se vive conviene decir que la población está súper concentrada sobre todo en los polígonos mientras que está muy dispersa en la zona de Tamaraceite San Lorenzo Las Palmas ha vivido y sigue viviendo el fenómeno de la inmigración de manera acentuada sobre todo con la inmigración africana de asiáticos en condiciones muchas veces ilegales de otra parte el fenómeno del turismo en Las Palmas ha descendido fuertemente desplazándose hacia el sur por lo que ha quedado reducido a un turismo tranquilo más bien de gente de la península frecuentemente personas mayores que pasan el invierno en la ciudad y que generalmente vienen año tras año la caída del turismo en la ciudad está dando origen a que hoteles y apartamentos construidos para este fin se estén reconvirtiendo en viviendas y oficinas en cuanto al índice de la calidad si bien ha habido un descenso en la pirámide de crecimiento aún se mantiene por encima de la media nacional por ejemplo en Las Palmas en 1990 han nacido 4.337 niños es claro que el índice de nacimientos mayor se da en los barrios con relación al número de matrimonios en 1990 se realizaron 1971 se constata que se da cada vez más la unión natural y que aumenta el número de parejas sin legalizar así como que baja el número de matrimonios civiles y vuelve a subir el de matrimonios religiosos crecen las situaciones irregulares en las que vive bastante gente tanto de manera pública como privada como dato también a destacar que las parejas ya no se casan tan jóvenes y que la mayoría se van a vivir a los barrios de la ciudad el número de defunciones en Las Palmas en 1990 ha sido de 2.419 en nuestra sociedad la muerte tiene un peso fuerte y es un fenómeno social con enorme poder de convocatoria cada día tiene mayor auge las visitas al cementerio y al mismo tiempo todo está envuelto en un sentido cristiano-religioso de culto a los difuntos que hace que se encarguen misas incluso por bloques o grupos de personas con relación a la economía en cuanto al sector primario de la agricultura y la pesca hay que decir que es un sector en crisis que atraviesa momentos de dificultad y con un futuro bastante incierto e inseguro refiriéndonos al año 1990 las principales producciones valoradas en pesetas en Gran Canaria fueron las siguientes tomate con una producción de 7.934 millones plátano 4.300 500 millones pepino 2.223 millones flores 2.047 millones papas 1.936 millones pimiento 1.182 millones en total la producción agrícola en Gran Canaria durante 1990 fue de 22.500 millones hago referencia aquí a esta relación porque evidentemente todo esto es manipulado y tiene que ver con el puerto y también incide en la vida de la ciudad es necesario hacer una referencia obligada a las relaciones de Canarias con la comunidad económica europea relaciones que en la historia reciente abren un nuevo proceso con la ley orgánica del 10.01 del 85 perdón con la ley orgánica 10.01 de 1985 del 2 de agosto titulada autorización para la adhesión de España a las comunidades europeas proceso que continúa en el 86 con el famoso protocolo 2 y se concreta recientemente con el reglamento modificador de las relaciones de Canarias con la comunidad económica europea por el que Canarias pasa a formar parte plenamente de la comunidad económica europea en las siguientes materias política agraria común política pesquera común unión aduanera política comercial el valor total de la producción ganadera siempre referido al año 90 fue de 13.200 millones al desarrollarse con intensidad la actividad turística en las Islas Canarias se ha producido una fuerte corriente migratoria desde las zonas rurales a las turísticas quedándose la agricultura con insuficiente mano de obra porque ha sido absorbida por los subsectores turísticos y de la construcción con la última crisis turística en las Islas Canarias se ha resentido la economía del archipiélago canario en general y también en particular por las consecuencias con que ha afectado a los demás sectores relacionados con el turismo en las últimas décadas ha desaparecido un elevado porcentaje de pequeñas y medianas empresas cuyos trabajadores han ido a engrosar las listas del paro la pesca es otro de los sectores en crisis expuesto siempre a la negociación con Marruecos y dependiendo de Madrid es un sector que se ha ido abandonando paulatinamente frente a las muchas dificultades que supone la reconversión naval y agravado por la poca protección y seguridad del sector en el año 1990 el número total de unidades es de 985 con un tonelaje de 66.010 y un total de 6.473 tripulantes tripulantes en cuanto al sector secundario o industrial la ampliación de industrias en las palmas por sectores no voy ahora a detallarlo pues supuso un total de inversiones de 6.951 millones perdón 6.951 696 este sector es un sector cuyo crecimiento ha sido pobre y limitado donde no ha existido una inversión fuerte la industria en las palmas es deficiente y con pocas perspectivas de futuro como consecuencia de la crisis del puerto se ha hundido bastante astilleros y reparaciones navales las pequeñas industrias en la ciudad han crecido en torno al cebadal miller bajo las torres sector servicios se puede decir que nuestra economía está sostenida fundamentalmente por el sector servicios donde han tenido una preeminencia el turismo el comercio el transporte el puerto la apertura de restaurantes supermercados e hipermercados últimamente la crisis del turismo ha afectado seriamente a este sector que indirectamente toca toda la economía de la isla en cuanto a los propietarios muchos son de clase media alta realizando una concentración de capitales los trabajadores por una parte no quieren descender de categoría pero por otra no tienen suficiente cualificación profesional ni siquiera la preocupación de capacitarse en vistas al mercado único del 1993 es también motivo de preocupación el tema de la contratación laboral agravado ahora por la regulación de la cobertura de ese empleo anunciada por el gobierno en cuanto a los beneficios producidos por la economía en especial por alquileres negocios y especulación del suelo se ha acumulado un capital que no ha sido invertido hay capital que no se queda en las islas incluso en algunos casos se invierte fuera o se va del extranjero y al mismo tiempo es verdad que se invierte en la isla capital extranjero a todo esto hay que añadir que la economía de la ciudad sobre todo la economía sumergida es un capítulo importante difícil de cuantificar evolución económica parece claro que el turismo ha determinado la economía de la isla se ha pasado del sector primario al terciario es decir del abandono del campo al mundo del turismo sin la preparación adecuada y sin tiempo suficiente para poder realizarla esto ha supuesto una adaptación brujca de lo rural a lo urbano de lo isleño a lo cojopolita sin posibilidad de asimilar el hecho del turismo con la consiguiente relajación de costumbres se produce un choque cultural se entra en el mundo de la competitividad se sube el nivel de vida que lleva a vivir por encima de las posibilidades instalándose en el consumismo una población que es eminentemente pobre y deprimida económicamente vivimos en la sociedad del despilfarro junto a esto destacar los elementos positivos del turismo como son la apertura el contraste de ideas y formas de vida la tolerancia la promoción cultural la relación con otras naciones el hecho de salir fuera la valoración de lo nuestro en este contexto hay que situar el tema de la imaginación de la pobreza en Canarias que es grave pero acentuado especialmente en la capital de la isla se podría decir que un 10% vive muy bien un 40% tiende a vivir bien en especial funcionarios y profesionales liberales y un 50% vive francamente mal sobre estos aspectos me remito al estudio sobre la pobreza en Canarias recientemente realizado por Caritas así como el del gobierno autónomo quiero subrayar la magnitud del problema del cual no siempre tenemos conciencia y que afecta un total de 235.996 personas que están bajo el umbral de la pobreza en Las Palmas es decir el 28,78% de la población estructuras laborales Canarias tiene una tasa de desempleo superior a la media estatal el 20% siendo superada exclusivamente por Extremadura y Andalucía por otro lado Canarias sufre actualmente el impacto en el mercado de trabajo de miles de jóvenes en demanda del primer empleo dado el enorme empuje de expansión poblacional que Canarias posee adentremos en el estudio de las causas impacto en Canarias de la situación económica mundial caracterizada por profundos cambios en el mapa político estratégico por la desequilibradora deuda externa de los países del tercer mundo grandes tensiones y conflictos en las relaciones comerciales internacionales inestabilidad mundial que afecta a Canarias de forma especial por la secular dependencia de las estructuras económicas canarias actividad depredadora del empresario canario que carente de visión de futuro ha realizado una actividad económica destructiva a largo plazo con tal de lograr una acumulación de capital a plazo corto ejemplo claro es la actividad turística depredadora del medio natural hasta el punto que ha imposibilitado el establecimiento de una industria turística de calidad y estable la incertidumbre generada por la imposición del gobierno en el modelo de relaciones de Canarias con la comunidad económica europea el déficit acumulado de Canarias con respecto a otras comunidades del marco del Estado español impuesto en infraestructura carretera formación profesional enseñanza servicios la sobrecarga del coste de la insularidad la carencia de dirección en materia económica de los sucesivos gobiernos de Canarias incapaces de lograr un plan económico de alcance de futuro todo este conjunto de causas han sido generadoras de la grave situación de desempleo con la que nos encontramos en la actualidad muchas personas de la ciudad se desplazan a trabajar al sur con la dificultad propia del transporte y con el coste de horas que se supone existen bastantes empleadas en el trabajo doméstico y de servicios con salarios insuficientes y en muchos casos sin asegurar este tipo de trabajo lo realizan las mujeres de barrios que vienen al centro ciudad es un trabajo muchas veces por horas se da también cada vez más la reducción de plantilla por ejemplo en estos días con el mismo tema de Iberia y llega a ser casi imposible acceder a un puesto de trabajo fijo esto da pie a una gran movilidad en el mercado de trabajo así como al pluriempleo todas estas causas crean una enorme inseguridad personal frustra los proyectos de vida de los jóvenes impide el matrimonio de muchas parejas produce un estrés que provoca a muchos situaciones de agobio y de angustia con relación a la seguridad social hoy prácticamente todos tienen acceso a ella en el aspecto sanitario y en todo caso aquellos que no lo han logrado se acogen a la beneficencia sin embargo no todos tienen la cobertura económica dado que muchos no cotizaron a la seguridad social es unánime a los juicios generalizados del mal funcionamiento de la seguridad social y del bajo nivel de prestaciones que se reciben me parece importante apuntar el descuido marginación y abandono de los ancianos así como la poca sensibilidad de la sociedad y de los políticos al respecto la existencia de residencias para atenderles es ridícula e insuficiente por poner un ejemplo en la residencia de Nuestra Señora de los Desamparados hay más de 400 solicitudes en espera de una plaza que para la mayoría nunca llegará existe también en la ciudad un número de inmigrantes que han venido sin familia especialmente filipinos africanos y orientales aspectos socioculturales muchísimas de las personas que viven en las palmas están situadas en la ciudad pero con mentalidad rural que persisten los adultos y que tienen como referencia sus lugares de origen no así los jóvenes que ya tienen mentalidad urbana la venida a la ciudad ha supuesto por parte de muchos la pérdida de los valores del campo para intentar ponerse al día se sufre la novedad institucional me parece la prueba la prueba contra el reloj del signo bien esta exposición es un paso más después del estudio sobre la pobreza en la diócesis que fue presentado por motivo de la última asamblea diocesana de Cáritas y que considero suficientemente conocido por todos ustedes para ello hemos procurado que se pongan en la carpeta de los datos necesarios que eviten tener que volver a hablar de cifras concretas y que ustedes puedan manejar más despacio más adelante es un folleto que encontrará en el que se titula conocer la pobreza para el radical para poder sistematizar esta exposición hay ocho puntos en los cuales en primer lugar vamos a tratar de encuadrar el tema habría que decir que se trata de hacer un análisis muy complejo por la multiplicidad de variables que se manejan en estos terrenos que es muy difícil de resumir y quizá todavía mucho más difícil de objetivar es decir que trataría de tratar de eludir valoraciones personales puesto que hay muy diferentes intereses en conflicto que requieren hacer análisis con mucho cuidado en segundo lugar además de ser un análisis complejo es un análisis desde la iglesia y esto quiere decir que no puede ser de ninguna manera un análisis imparcial sino que si hay que ponerse del lado de alguien tenemos la obligación de ponernos del lado de los más pobres y por último dentro de este encuadre que se trata de un análisis desde la solidaridad por lo tanto hay que tener presente la situación de muchos países del tercer mundo ante los que nuestro nivel de vida y desarrollo aparece como invidial por eso a la hora de valorar las situaciones en cifras que representan los datos del estudio de la pobreza siempre hay que tener en cuenta esta referencia a estos países de la educación de los que parecen exageradas las cifras de lo que llamamos situación bajo el umbral de la pobreza que no hay presente cuando hablamos del umbral de la pobreza no estamos hablando estrictamente de pobreza sino de situaciones de alto riesgo de poder de caer en esas situaciones de pobreza en segundo lugar como tema de este cuadro de este de este tema estaría la operatividad voy a tratar de enumerar una serie de indicadores con la única intención de provocar una reflexión y sobre todo una toma de conciencia de nuestra iglesia local sensible a una inquietante situación de crisis que amenaza a la sociedad en general y de forma especial a los más necesitados en tercer lugar el ámbito aquí me vas a permitir una licencia que haga referencia a un trozo de un artículo que apareció en el diario de la provincia el pasado 11 de marzo firmado por Pedro Hernández Álvarez a quien no ni siquiera conozco pero que parece que pone el dedo en la llaga de cuál es la situación que estamos viviendo dice así en las islas afortunadas en el jardín de las espérides con el mejor clima del mundo en la eterna primavera seguros del sol y desde ahora sus rehenes ya que sin perca ni agricultura y sin nuestras peculiaridades diferenciadoras todos quedamos a una sola baraja a un solo palo a única a una sola carta el turismo somos esa gente tranquila de hablar dulce despacio de movimientos en cámara lenta que evita la polémica la confrontación directa whisky y cigarrillos americanos televisores y cámaras de vídeo donde los taxis son Mercedes el chocolate del oro al alcance de cualquiera y el pan y la ropa los lujos por los que hay que luchar cada día somos esos chicos que nunca causamos problemas de unas pequeñas islas en el Atlántico donde siempre se vive bien donde no hace frío ni calor exagerado donde hay de todo y que nos contentamos fácilmente ¿por qué alguien ha de preocuparse de nosotros? ¿no es más importante incluso para nuestro gobierno el futuro de los países del norte de África que el de estas militas paradisíacas de algerio de belleza sin par nos encontramos en un territorio superpoblado pobre con muy pocos recursos minerales y apenas recursos hidráulicos con una agricultura minoritaria y fuertemente desprotegida condicionados por la insularidad y por los monopolios y sujetos a una fuerte dependencia exterior y además con la particularidad de ser un territorio lejano a su continente pero próximo a otro continente a un tercer continente que lo condiciona fuertemente y además se da la particularidad de que nuestro archipiélago es un enclave estratégico entre tres continentes como indicadores sociales podríamos hablar en primer lugar de una importante crisis de valores valores que afectan a la falta de consideración de la persona a la a la falta de consideración de la dignidad humana a la pérdida de conceptos como el del honor a los ataques sistemáticos a las instituciones más arregladas en una sociedad como la familia a la primacía enorme absoluta de los valores económicos a sentimientos como el de la competitividad la explotación el consumismo donde se dan unos evidentes índices de injusticia social y unas altísimas contradicciones y además donde se nos ponen continuamente por delante una serie de modelos que se han convertido en la política y en la política se han convertido en la política y en la política se han convertido en la política y en la política